jajajaja 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 quien es? mi lider! lider tengo un problema que problema mi lider? lider huele a perfume pero eso es que te huele bien mi lider? lider a perfume de mujer si llego hacia mi casa mi mujer me va a matar pero porque usted no se baña mi lider? lider como me voy a bañar si llego a mi casa bañado mi mujer va a decir que tu estas haciendo que llegaste a la casa bañado coño mala mía usted sabe que el cerebro se pone a uno pero tengo una idea lider para que yo sobreviva hoy cualquier cosa esta es su gran idea lider le robaron le dieron y lo tiraron en la basura muchachos que olor mi amor me asaltaron y me tiraron en un basudero huele malisimo dios mio pero porque tu huele a perfume de mujer alo mamá el aguacate entonces tu piensas posate el diente con el telefono y no haces nada aquí verdad? porque yo soy la esclava tuya verdad? la esclava de papotico la que tiene que hacer toda en la casa cuando papotico quiera aporta ayuda a alguien en esta casa mujer tu estas hablando mucho no 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 porque tu dijiste como tu hiciste eso? mami tu me estuviste entrenando tu este tiempo pa esto tírame otra tírame otra tírame otra que hiciste eso anciana nadie puede parar el martillo de torbellino wow ahora tormentito atrapa mi chanta no anciana no señor lamentablemente usted perdió la vista permanentemente tranquilo no se desanime que eso lo va a ayudar a desarrollar otros sentidos la llave del baño esta abierta verdad? Lidl para allá Lidl no ya se la estan desarrollando los sentidos ese baño esta allá al fondo wow gracias doctora Lidl lo voy a llevar a su casa cuando lleve a mi novia al salón hola nos fuimos bye baby hablamos ahorita Lidl hay algo raro como asi mi Lidl oh mi Lidl cuando ella estaba ahí atrás yo escuché que ella escribió taca taca tiqui taca tiqui taca tiqui taca tiqui y eso que significa? ya me dejo en el salón ven a buscame mojal párate ahí tu te crees que yo soy estúpido? haceme movilera como que te venga a buscar para el salón? pero que te pasa? en serio? mano pero que es lo que esta pasando? que yo no soy estúpido este estúpido me rompió el teléfono por el mensaje que tu venia a buscame en serio? porque que tóxico no mi amor fue todo planeado te traje el nuevo iphone 14 ay el nuevo iphone 14 este iphone que yo solo había comprado a mi mamá no se apure Lidl tranquilo mi Lidl que todo va a salir bien no tienes que llorar mi Lidl que eso son cositas de la vida Lidl no se olvide de esa maleta que la dejamos en el hotel venga calme Lidl claro que tengo que estar pendiente de la maleta Lidl no se nos pueden olvidar esa maleta Lidl tranquilo llévese de mi yo lo tengo en la cabeza está bien confía en usted Lidl lo estoy viendo muy despreocupado faltan 2 horas para coger el avión y no hemos buscado esa maleta Lidl pero cojalo tranquilo mi Lidl porque en la maleta esta mi pasaporte estan los pantaloncillos, mi pato de dientes, el perfume, los... Lidl adivine no me diga se le queda en la maleta eso yo lo traje esta ahí abajo fue la mujer de nosotros que se quedaron hermana porque yo no puedo creer que nos dejaron no mira yo los mato estoy cansada de esperar mano derecha mano derecha mano izquierda que tu quieres pero tu siempre estas como amalgado claro como no es contigo que el amo se limpia el ano y se jala el ganso tu estas contento bueno ya que tu no estas conforme con el amo yo te tengo una propuesta cuéntame mano izquierda tu estas viendo la posición del amo y el celular verdad lo vamos a hacer lo vamos a hacer a la cuenta de 3 a la cuenta de 3 ok uno dos tres ojalá me lleve el diablo déjame ir a cagar no no amo fue sin querer fue sin querer ay y mire estúpido tu no estas viendo que yo estoy caminando por aqui ay no mi amor lo que pasa es que yo te vi que tu venia caminando desde alla y yo dije como una dama vestida asi que se ve que va lejisimo va a caminar mejor deja que yo te lleve tú sabes que yo también tengo hambre hambre apoyo te llevo a comer también aprobamos no 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 sí claro yo te dije que no vamos porque este caso no es mío yo lo que sigue lavador para esta compañía la monta es esa que está ahí y ahora mira ahí viene ese formigo es esto pero acá lo que maldita vaina es que tanto es que tú duras esta gente no duran tanto pasame la mierda y ya ves a la próxima vez que dura todo ese tiempo te lo voy a contar el cheque coño oye yo conozco un bufe chino mira a la puerta abierta el 10 se le van a llevar todo que seguridad es eh doña doña se acabó el vaporú se murió el franco Se murió Pero esto es lo que pasa muchachos Coigo una bulla de allá arriba Se murió ¿Cómo que mami se murió, loco? Loco, coge ese control que está ahí ¿Cómo que no se murió? Apaga el televisor ¿Cuál es el cobrecito? Fue el que me cambió la novena Vamos a hablar, venga Papotito, yo espero que tú me haigas la baula Pero el banch Sí, pero tu cama La bisagra de la puerta, mira Mira, llena de óxido y polvo Mira, guau, la bizarra Mira, mira, aquí abajo de la puerta Mira Sucio y mugre, sucio y mugre ¿Y quién limpia ahí? Los que no son unos vagos como tú, papotito Ponte a hacer lo que tú tienes que hacer Que tú eres grande y lo sabes Vamos, vamos Te me mueves, Dios mío No sabes hacer nada bien Papotito, ¿qué tú estás haciendo? Friendo un huevo Atrás de una caja, tú estás haciendo un huevo Es que estás tirando chispitas Este huevo se está por quemar Es que después que lo eché, me acordé Que no tengo una cuchara para sacarlo Toma, comete tu huevo Mami, no me puedo comer ese huevo así de caliente Eso está frío ¡Líder! ¡Venga acá! ¿Qué pasó, mi líder? ¡Guau! ¿Usted era el último que estaba en el baño, mi líder? Mierda, ese fue un arrocito que me metió ahorita Estaba malo, malo, malo ¡Diablo! ¡Mire lo grande que está eso, mire! ¿Y el diablo? ¿Usted te toma a eso? Sí, bájelo, a ver, bájelo, a ver ¿Pero qué habla sigue ahí? No se va Yo nunca había visto uno con ojo Diablo, qué maldita miel Y es también la hora que no se quiere bajar No, no se va, no se va Vamos a hacer la vez A ver si se va Abre, abre, abre ¿Qué diablos es? No se, líder, no se ¡Pero yo quiero saber qué es lo que le pasa a esa mierda! No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer eso ahí Vamos a hacer que llame un plomero No, ahorita No, ahorita no vamos Y eso sigue ahí todavía Él debe seguir ahí Vaya a ver si está ahí Mírala ahí Venga, ve Y todavía tú sigues ahí Pero No, 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 no Deje esa vaina ahí Deje esa vaina ahí Es un caso perdido No, 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 no